¿Cuál es la principal conclusión que podemos sacar del estudio? En el estudio del año pasado dijimos que las empresas estaban centradas en sobrevivir, estaban mirándose hacia adentro, viendo cómo podían sobrevivir en un entorno en el que su principal preocupación era la morosidad y cobrar a los clientes. Este año la principal conclusión del estudio es que las pymes y autónomos están centradas en crecer y de hecho su principal preocupación es cómo pueden vender más en los clientes. De hecho hay un 19% de autónomos y un 22% de pymes que nos declaran que su negocio ha crecido el año 2011, lo cual es una señal muy positiva. Para este año 2012 las empresas y autónomos lo que esperan es que la economía mundial esté un poco peor que el año pasado, la economía española también, sin embargo su propio rendimiento en este entorno difícil va a ser mejor que el del año pasado. De hecho más del 50% de pymes y un 49% de autónomos declaran que su negocio va a mantenerse igual o mejorar en 2012, lo cual es una señal también muy positiva. La principal preocupación de la pyme en este momento es cómo vender más, esta es la principal preocupación que tiene la misma. La morosidad ha pasado a un segundo plano y la principal preocupación es cómo pueden orientarse a los clientes para vender más. Esto es lo que hoy preocupa y ocupa a los empresarios de nuestro país. El 35% de las empresas piensa que las medidas que está tomando el gobierno son positivas y van a afectar positivamente a sus empresas. También podemos decir que hay un gran porcentaje de empresas que no están seguras, hay más del 50% de empresas autónomos que no están seguras si estas medidas van a ser positivas o negativas, pero que haya más de un tercio de empresarios que piensen que son positivas, lo que genera es un clima de algo más de confianza en lo que está pasando a nuestro alrededor. Y que esa confianza se traduce en, yo creo que probablemente, mejores resultados y más predisposición a invertir, a crecer por parte de las empresas. ¿Cuál es la conclusión de la conclusión que saca desde el año? Pues yo creo que la principal conclusión que sacamos de desaje es que nosotros confiamos mucho en el empresario español y en su capacidad de adaptarse a las circunstancias, como está haciéndolo ahora, para en medio de una situación muy complicada declarar que su principal preocupación, o lo que ocupa su tiempo ahora mismo, es cómo vender más. Esto creo que es algo que es digno de resaltar y desde luego de respetar. Y es desaje que estamos al lado de los empresarios para que esta preocupación, esta inquietud que tienen, se convierta en realidad.